Tú llegaste a la puerta de mi triste corazón Diciendo déjame entrar, quiero contigo platicar Pues yo te quiero amar Es que no me daba cuenta, como había yo podido Vivir alejada de ti Ahora puedo disfrutar, de tu amor y tu heredar Mi amado Jesús Señor mi Dios A mirarte, Señorita, lo demás Todo el pasado se ha quedado muy atrás Solo contigo yo podría continuar Señor mi Dios Nunca quiero libertarme de tu lado Lo más hermoso que me pudo haber pasado Reconocerlo y refugiarme entre tus brazos Y así es, me hace un privilegio Que Dios venga puesto su vida entre nosotros Y así es, me hace un privilegio Y así es, me hace un privilegio De mi triste corazón Diciendo déjame entrar, quiero contigo platicar Pues yo te quiero amar Es que no me daba cuenta, como había yo podido Vivir alejada de ti Ahora puedo disfrutar, de tu amor y tu heredar Mi amado Jesús Señor mi Dios Señor mi Dios A mirarte, Señorita, lo demás Todo el pasado se ha quedado muy atrás Solo contigo yo podría continuar Señor mi Dios Nunca quiero libertarme de tu lado Nunca quiero libertarme de tu lado Lo más hermoso que me pudo haber pasado Puedo no ser y quiero refugiarme entre tus brazos A esa misma Lo másica A esa misma A esa misma Gracias.